¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Aquí Arliss después de haberse puesto las gotas para los ojos Ay, pues puta madre ¿Cómo arde? Este, vamos a reaccionar ya a lo último que queda Ahora nos mandan a Bosnia Y otro cameraman está tirado Pergas güey, a un camarógrafo se ve como le disparan güey, pobre vato Está el camarógrafo así güey Y literal güey, la ha matado Y se toca la pancita güey Pero no dicen el contexto, el contexto, expliquen Ok En Gaza, nos mandan a Gaza Dicen que disparan contra un camarógrafo Y sí, ahí se ve en el suelo al pobre Al pobre ticotoc Al pobre camarógrafo tocándose la pancita Ok, cuando soldados abren fuego con balas de caucho A palestinos, una bala rebota y llena a un camarógrafo Ahí está el pobre camarógrafo tocándose el rostro Preguntándole si está bien Dice todo está bien, todo está bien Ahí está el camarógrafo listo para la acción Ahora le ponen un algodoncillo con cinta Y listo Un estado de... Un golpe de estado fallido al parecer En Bangkok Una metralleta mata a un camarógrafo y hiere seriamente A otro Y sí, güey, literal, tal pinche tanque Y pinche soldado disparando como si... No importaban los derechos humanos Vergas, ahí están las cámaras en el suelo, güey La gente huyendo Mientras este cabrón sigue disparando, güey Y gente arrastrando... El cuerpo, no sé si del camarógrafo O de otros civiles heridos, güey Vergas, güey Sí, el bato ya está muerto Y otro herido Disturbios de tribus Una protesta azul contra la política sudafricana De Aferkai Se convierte en violencia Resultando En muchos heridos Tan tranquilos que se ve la gente, güey De esos lugares, güey Resulta que son bien cabrones a veces No, van con sus armas de guerra, güey O sea, llevan sus escudos Estos largotes, güey Y lanzas Es obvio que nada va a resultar tranquilo de ahí Vamos a ver qué... Ok, están saliendo Están corriendo los manifestantes, güey Y sí, güey Ya hay disparos, güey No, pues qué chingados pueden hacer Vergas, hay una mujer muerta, güey Buena herida Paramédicos ahí van En chinga, güey Ah, qué buena rola de fondo, güey Funky Mientras te están acá disparando Güey, pero estos cabrones No tienen ni revólveres, güey Van bien armados Estos pinches policías, güey Qué pedo Y son armas pesadas, güey O sea, rifles largos Qué pedo, güey Y que las pinches lanzas explotaran, güey Vergas, güey Un chingo de gente herida, güey Y muerta Güey, como van estos pinches oficiales a sus casas, güey Sí, a huevo Buen trabajo, chicos Matamos mucha gente inocente Ok, ahora los Zulus Descubrieron a un informante Y le dispararon a la cabeza Pero el tipo todavía está agonizando, güey No está muerto, güey Le ponen un trapo nada más en la cabeza, güey Como que lo intentan ayudar A brindarle auxilio, pero, pues Ay, echarle agua, güey No, pues Digo, al fin y al cabo Verga, no Se le está saliendo todo el mole, güey Oh, pobre bajato, güey Lleva mucho tiempo así, güey Ok, ahora como en Mad Max Vemos Como se acerca a una pinche carabina Con Bueno Un vehículo, güey Con un chingo de sus lados encima, güey Mientras van disparando, güey Como si fueran cazadores, güey Verga, güey Hay mujeres ahí Bueno, una chica mostrando una herida En su pierna Ok, nos dice En Sudáfrica hay muchas maneras de morir Pero el El cinturón de fuego puede ser uno de los peores El collar de fuego, perdón Este método de ejecución Muy Llevado popularmente por los Escuadrones de De homicidios Creo que hondureños, güey Guatemaltecos, no me acuerdo Fueron los que lo hicieron popular Es este método de ejecución Donde te ponen una llanta, güey La Y le prenden fuego Simplemente Y obvio la llanta se tarda mucho tiempo en consumir Y así que te Básicamente te decapita, güey Con puro fuego Y ahí nos muestran el cadáver de un hombre Que pues no nos dicen que hizo Vaya, que cometió para recibir ese castigo Pero pues ahí muestran lo que queda del Del cuerpo del hombre Todo Achicharrado Muerte y mutilaciones A través del mundo Ay, cabrón Un hombre sostiene lo que parece ser El arma homicida Un pinche cuchillote Y a un equipo de emergencias Haciendo una reanimación A un hombre ya mayor Que pues se ve que no responde, güey Y hay otro tipo Con la cabeza destrozada, güey Creo que No, no, no Fue un intento de homicidio Fue un accidente, güey Ay, güey Literal El vato La La segunda Víctima, güey No obtiene nada, güey En el cráneo se le salió todo Y ahí se ve como intentan reanimar a la otra persona Oh, vergas, güey Llevan a un hombre, güey Corriéndolo Intentan meter a un carro, güey Pero No tiene rostro, güey Y todavía le pegan contra el carro, güey Mientras lo intentaban meter Ah, ya mejor déjame morir Carnal, neta No me ayudes, güey Un edificio en llamas Y una persona se arroja, güey Vee Gas Nada más se ve como rebota, güey Es de un No sé cuántos pisos, güey Eran como doce No, güey La otra persona arriba, güey Como que, pues, ayúdenme, güey Ayúdenme Y también se termina de arrojar Valiendo, güey Y hay otro ahí Como que Pues sí, horneándose vivo, güey Pues no mames Ah Bueno, chavos Vamos a dejarla aquí Porque ya creo que ya lo que sigue Es la última parte Nos vemos, muchachos Le corto y inmediatamente Volvemos Bueno, en el siguiente video Bueno